Buenas tardes a todos mi gente. Un saludo en especial a Panza Jacile, a Luis Jornal Rondón, a Claudia López, a Jessy Deida, a Luis Ulloa de Perú, al señor Pagán, José Bojero, Juan Grier, James Farm, Amigos Morales, Criadores del Sur de Perú, a Carlos Rubio de Granja Chacolpa. Un saludo a todos. Aquí tenemos al 103, este hijo de la 687, la gallinita bola moñúa, de los que saqué con el once, hijo directo de jompehueso con gallina yunivalga. Este es nieto directo de jompehueso también. Y ya, como pueden ver, ya está en la muda de plumas. Está adelantadito porque ya lo que está echando es ahora el jabito. Este se va a quedar para las crestibalbas. A ver cómo se desempeña en la valla. Y vamos a estar viéndolo a ver qué es lo que hace. Estos pollos a mí me gustan mucho porque son pollos que tiran mucho y... Pero sobre todo son gallos de pegada. Es lo más que me gusta. Y caminan para el frente todo el tiempo encima del gallo. Y es un pollo. Son pollos que les gusta la queja, como digo yo. Vamos a ver qué pasa, mi gente. Y hay para la venta también. Hay por ahí pollos que se están captando. Que van a estar en venta también. Ya de todos los pollos que habían visto en los videos anteriores. De tantos que había castado. Si se ponen a buscar. Ya no hay pollos de esos. Ya no quedan. Lo que queda son dos o tres pollas por ahí. Y uno o dos machitos. Los demás ya se fueron. Pero ya este es uno de los que se dejaron aparte ya para... Para las crestibalbas, mi gente. Estos pollitos son de buena línea. Son buenos. Se los recomiendo a cualquiera. Esos son para echárselos a cualquiera. Espero les agrade el video, mi gente. Pollitos muy bonitos. Y bien hechos. Saludos a todos, mi gente. Traba y rebeles. Saludos a Mario Guajardo también. Traba y rebeles.